¡Aleluya! Yo soy Cristino. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos al Noticiero Mundo. Cristino. Y vamos adelante con los titulares. Un cristiano mete más de 500 goles en el Real Madrid. Oh, gloria al Señor, los hijos de Dios, dando buen testimonio. Construyen en China el puente de vidrio más largo del mundo. Los chinos quieren apoderarse del mundo todos los días. Un Lamborghini se incendia luego de que su dueño presumía de él en las calles. Vanidades, vanidades, dijo el predicador. Por si yo no tengo un Lamborghini. Quisiera uno. Y hoy, en la nota farán Cris Dulatiana, o sea, de farándula y cristianismo, Pastor le pide a Kanji West que diseñe la portada de su nuevo libro. El mundo metiéndose en iglesia, hermanos. ¿Hasta cuándo? Empezamos el noticiero de hoy. Aleluya, hermanos. Los cristianos estamos dando buen testimonio en el deporte internacional. Un cristiano llamado Ronaldo ha marcado más de 500 goles en el Real Madrid. Y aquí, el equipo de Mundo Cristino se ha robado un video que alguien más editó para traérselos a ustedes como especial de este gran acontecimiento. ¡Adelante con el video! ¡Un momento! ¿Él no es cristiano? ¿Él es Cristiano Ronaldo, un futbolista impío? ¿Quién me escribe estas notas? Dios mío, ten misericordia. ¡Ya regresamos! El Parque Nacional Yangshin Yangye, no sé si lo pronuncí bien, pero ese es el nombre de ellos. Tiene el puente de vidrio más largo del mundo, que tiene una extensión de 430 metros de largo, por 6 de ancho y 300 metros hasta la profundidad del Gran Cañón. Así como lo ven en las imágenes que están viendo en pantalla. El piso está hecho de dos capas de vidrio de 24 milímetros, lo que lo convierte 25 veces más fuerte que el clásico vidrio utilizado para las ventanas. El arquitecto israelí, obviamente tenía que ser del pueblo de Dios, Haim Dotán fue el encargado de diseñar este puente. Lo llaman el puente de Cristino, digo, digo, el puente de los héroes, porque aquel que cruce el puente se convierte automáticamente en un héroe. Amén, hermanos. Dios es un Dios de amor, pero también el fuego consumidor. Y eso fue lo que le pasó al Lamborghini y a este impío vanidoso, al querer presumir de él ante los demás. Adelante con las impactantes imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso hay que ser humilde, hermanos. Si tiene un Lamborghini, ofréndemelo a mí. Regresamos. Hermanos, bienvenidos a la nota Farangris Dulatiana, o sea, de farándula y cristianismo. Cuando Kanye West y Kim Kardashian, símbolos de la vanidad y de la egolatría, además de Illuminatis, decidieron casarse. Le pidieron el favor a su amigo y pastor Rich Walkerson Jr. para que lo hiciera. Ahora que el pastor Rich va a sacar su primer libro, le pidió el favor a Kanye West para que diseñara la portada de su libro. El pastor es manso, pero no menso, varón santo. Él sabe, él sabe. Señor, a mí me va a dar algo de tanta herejía en esto. Un cristiano cazando unos mundanos, y ahora el cristiano, el pastor, pidiendo al mundano Señor. Ok, aquí, en el mundo cristino, vamos a hacer un pequeño análisis de la situación. Empecemos con el nombre del pastor, que se llama Rich, que significa riqueza, plata, dinero, codicia. Es como si también mencionáramos al pastor Cash, que significa efectivo, plata, codicia, santo, misericordia. El pastor le pide a un mundano que le haga la portada de su nuevo libro. Y para acabar, hace esto. Así es. Kanye West como que no tenía tiempo, y hizo pim, pam, pum, pam, pam. Aleluya. Y sacó eso. Yo, al siervo ese, le hubiera podido hacer algo mejor. Es más, me tomé la delicadeza de hacer unos ejemplos de portadas para él. Y aquí se los comparto. Sí, sí, así como le están viendo en pantallas. Miren esa tipografía. Oh, santo, aleluya. Le voy a dar tiempo al pastor Rich para que evalúe mi propuesta. ¿Vieron que las mías son mejores? Pero sigamos orando para que el mundo no se mete en la iglesia. Amén, hermanos. Hasta aquí he llevado su noticiero. Mundo Cristino. Yo soy su siervo Cristino para la gloria y la honra del Señor. No me voy sin antes dejarle unas preguntas. ¿Qué opinan ustedes en esta nota de que el mundo se combine con la iglesia y la iglesia con el mundo? Escríbanmelo acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la manita arriba. Compartirlo con todos sus amigos ahora. O si no, no traeré más noticias. Aleluya. Siervos y siervas, sean todos bendecidos. Yo soy su siervo Cristino para la gloria y la honra del Señor. Amén. Estas noticias de hoy en día, Padre, hasta cuando misericordia. Aleluya. Estas noticias de hoy en día, Padre, Estas noticias de hoy en día, hasta cuando misericordia. Estas noticias de hoy en día, hasta cuando misericordia. Estas noticias de hoy en día, hasta cuando misericordia. Estas noticias de hoy en día, hasta cuando misericordia. Estas noticias de hoy en día, hasta cuando misericordia. Estas noticias de hoy en día, hasta cuando misericordia. Estas noticias de hoy en día, Estas noticias de hoy en día,